No, yo no, no, mira, ¿sabes qué? A todos me les mido, pero a ese, las huelotas, no, no, no. Dame los ojos. No, huelen, huelen. ¿Se le conociaron? No. A ver. Amiguísimos. Mis amigos, buenas, buenas, buenas. Mira aquí. Ha llegado los chiles chilosos traídos desde México. Vean, la gente parece que no viera los videos o que simplemente escribiera por escribir. Y ya varios lo escribieron, que no consideramos chiles secos, sino chiles normales. Bueno, amiguitos, este video es difícil. Antes. Antes conseguimos estos chiles y eso que tengo entendido que no son todos los que deberíamos tener. No, pero lo importante es empezar. Conseguimos. Conseguimos. Y pues tocaba seco, listo, tocaba seco, es hidratado, pero van a funcionar, aunque sea para hacer las cosas. Aunque sea. Acercarnos un poquito. Claro, exacto. Es que es la idea de nosotros. Cuando seguimos haciendo las comidas, es acercarnos inclusive mucho más al sabor original. Exacto. Claro, ustedes dirán, no, pero es que tiene que ser recién sacado del árbol. Pues para nosotros es muy jodido. ¿Me entienden? Pero los tenemos. Los tenemos. Vamos a abrirlo. Voy a ir abriendo esto, mi corazón. Dale. Y la idea es que yo ahorro uno. Y tú. Los vamos oliendo. Los vamos oliendo. ¿Cuál es la idea? Hoy no lo vamos a probar porque no voy a ser suicida. No voy a ser suicida porque tengo miedo. Es un video que queremos hacer como una reacción por primera vez de saber cómo son esos chiles. Es porque realmente... Claro, olerlos. Olerlos. Sí, sí. Le tengo miedo al habanero. Le tengo pánico al habanero. Nada más huele. Huele. Nada más huele. Oye, solamente con... Está empacado en la caja y huele. Dime si no, huele. Tengo miedo. ¿Te huele? Tengo miedo. Ya, ya se me chiló en el nariz. Te lo juro. Pero huele bueno. Huele bueno. Huele... Ustedes se imaginan la cantidad de cosas que podemos hacer con esto, cielo. Pero eso huele a chile chilón. Para que yo le hago mentiras. Chile chilístico. A ver, sigamos abriendo el unboxing. Ah, se está llamando el unboxing de los chiles... De los chiles chilenos. De los chiles chilenos. De los chiles chilosos. Uy, pero son... ¿Ves que eso viene harto? Yo pensé que ni un poquito. ¿What? Pues mejor, ¿no? Miren esto, muchachos. En primera plana. Pero huele fuerte. Ya voy a llorar yo el picoso. No, no es así. Vamos a hacerlo en orden, por favor. Ok, vamos a hacerlo. Ven, ven, queremos mirar. Ese es el papel. De lo que llegó y lo que costó. Muy bien. Pero no dice... No, degustación de chiles. Nueve chiles en total. Nueve bolsas. Es decir... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis, nueve. Muy fuerte. A ver, te paso este. Pero, démosle cajita. Chile pasilla. Chile pasilla. Óyeme, con este... Ven. Ahora le hago. Tengo mucha emoción, muchachos. A ver, buélelo. Y le pasa una cosa. Este chile... Oye, quelota. Este chile yo sí lo he visto en la que hemos visto, amor. Sí. De este chile sí lo he visto que ellos preparan, que este da sabor. Ya les dije, no los vamos a probar porque le irías a hacer un video probándolos. Hoy... ¿Sabes a qué huele? Ustedes me dirán si no. ¿Cómo va a pasar? Sí, ahorita pasa. Huele como huele. Eso quiere decir que de pronto... No es... Puede ser... Pero viene harto, no sé qué viene a menos. Miren, muchas... Bueno, obviamente ustedes lo conocen, ¿no? ¿Le gusta el chile? Pero... Este huele demasiado delicioso. Huele a ahorita pasa. ¡Ay, qué rico! Y con ese sí que he visto que preparan muchas comidas, ¿sabes? ¿Te gusta el olor del chile? Sí. Hablando de este chile, ¿no? El chile pasilla. Chile pasilla. ¿Te gustó el olor del chile pasilla? Me encanta el chile pasilla. Sí, huele delicioso. ¿Te gustó el olor? Sí. Huele a huapas. Huele a huapas. Uy, el chile morita. Chile mora. ¡Ojo! Este dice que este es picoso, ¿no? ¡Ojo! Ellos dijeron que ese... Uy, nada más el olor es fuerte. ¿Sabes? Uy. Uy, el olor es fuerte. Uy, el olor es fuerte, negra. ¿Negra, negra? No se vaya a dopar con eso. Uy, claro. Uy, ese el olor es totalmente diferente al otro. Sí, claro. Uy, madre. Este huele... Ni siquiera sé a qué huele, pero huele muy diferente al pasilla. El pasilla sí huele como a huapasa. Pues, muchachos, yo les digo que yo estoy feliz de estos... De ver estos chiles. O sea, se los juro que... ¿No está? El unboxing está quedando impresionante. Yo imagino que iban a venir bolsitas así. Bueno, el morita. Este es más morita. Y este... Listo, este es más morita. Ah, dos de morita. No. Ah, no. ¿Eso es esto? Ese es pasilla y ese es mora. Y este es chile morita. No es lo mismo. Ah, ¿cuál es la diferencia? Mora y ita son dos cosas muy diferentes. Sí, señor. Bueno, huele parecido al mora. Pero es diferente. Sí, pero... Tengo miedo. Pero es diferente. Hijo de poca. Por allá mi bebé ya está... Él quiere chile, quiere que mamá le dé tetita de chile. ¡Ay, sí! Para esta bebé también que quiere... Está feliz. Amor, traigo ahora el chile ancho. ¿Te gusta? Nunca lo hemos probado, así que no sé. Vamos a mirar. No, estamos haciendo preguntas. No, es que él es alburero. Él ya agarró el álbum mexicano. Uy, hijo de poca. ¿Sí? Ya me estoy hablando... Aunque tengo entendido... Uy, mira la textura de este. Eso también es diferente a los otros. Oye, sí. Y tengo entendido que este es el que da el color, baby. ¿Sí? O yo no sé. Yo estoy muy perdida. Ustedes aquí, por favor, con... Veo unos rojos que vienen ahí. Dale. Uy, yo me... Bueno, igual yo les voy a decir una cosa. Muchas gracias a todos los que nos han escrito diciendo que para que sirve cada chile. Nuevamente, ustedes, por favor, vengan a sacar sus comentarios con cada chile. Súper importante. Ah, ya están los gramos que vienen. Cincuenta y pico gramos, cincuenta y tres gramos. Todas vienen sobre cincuenta gramos. Cincuenta y cuatro gramos y cincuenta y tres gramos. Amor, chile seco de árbol. Chile de árbol. Pero es que yo te voy a decir una cosa. Yo creo que se equivocaron el recado. Porque la de vosotros era de veinticinco gramos cada una. No, mamita. No porque era un pack de nueve. Por eso. No, Iván. Eso es. Bueno. Sigamos. Ah, sí. Cuatrocientos cincuenta gramos, cincuenta gramos cada uno. Sí, sí. Mentiras, está todo perfecto. Uy, ese es el chile de árbol. Chile de árbol. Que también nos dijeron que ojo. Ojo con este, ¿no? Uy. Pachamor, esta vaina huele. Sí, huele. Y eso que se mete con el olor. Uy, hijo de... Pucha, sí. Uy, negra. Nada más me lo olí así profundo. Ah, se lo olió profundo. Sí, de verdad. Olió el chile profundo. Sin albur. Aquí yo no he hecho el albur, ¿no? No, me ha venido alburiano. Tenía que cobrarlo. ¿Yo? Miren, muchachos. Ese no está tan, tan, tan seco, ¿sabes? No está tan deshidratado. No, ese no se ve tan seco. Ay, maestro. No, oye, el olor. Uy, madre, se me aguardan los ojos. O sea que con esto tenemos como un año de chile. Yo sí creo. Yo pensé que era menos y lo que tenemos es para hacer, para hacer cosas bacanas, una chimba. Parece porque esta Semana Santa lo que les viene es... Chile, puya. ¿Les gusta el chile puya? Puya. O sea, aquí puyares, no me puya que estoy... Cuando empiezan a... No, vale, que no sé que no hay uno, pero no me puya. Oye, se parece al chile de árbol, mira, pero un poquito más... Chile puya. Se parece chile de árbol, pero es un poquito más, más, más vino tinto. Y el olor es... Oh, pero es que me nublaron los ojos. Sí, huelen fuerte. Huelen, damos el olor. Y eso que ellos dicen que así no saben a nada, no va a picar. Que así no saben a nada, y me va a picar. ¿Y eso estaba añadido? Sí, imagínate. Oye, estaba gigante. Tengo una ganada de meterle el diente, pero no. Bueno. Es otro yo que vamos a hacer. El guajillo este que le tengo muchas ganas de, especialmente es el que es el que le da sabor a las cosas. Ah, chile guajillos, señor. Este es el que es top de top. Este es el que coge de la capital y dice chile guajillos 10. Sí, y cuando se dice... No pica. Pero vamos a mirar. Oye, miren, este monstruo, miren, ¿no? Uy. Este también huele como bubita pasa, ¿sabes? Oye, sí, huele, buba pasa. Menos que el otro, pero sí tiene como ese olor a... Ay, maraquita. Oye, ahí vienen las semillas. ¿Será que semillas las podremos sembrar? Claro, muchos nos están diciendo que no vamos a ser brutos, que toca armarnos aquí nuestra huerta. Y esto, meterlos para que salgan los chiles ya los... Oye, sí, y aquí se dan. En Colombia se dan. Si podemos hacerlo, vamos a hacer un video de cómo vamos creando nuestra huerta de chiles. Sí, sería una chimba así. Oye, ¿nos enseñan qué video podemos copiarnos? Ay, ¿dónde? Díganos en qué. Mándenos el link, sí. Quieto, Kiko. Uy, vienen. Bajar el más áspero por el final. El más áspero. Es como el más heavy, ¿no? El más... El chipotle. De aquí sacan las altas chipotle. Pero sí, ese es el más... Dicen de que este y el que está allá son... Ojo, que este es uno de los más oídos. Nada más... Nada más con abrirlo, el olor me llegó a sacar. La mayonesa chipotle. ¿Cómo es la mayonesa chipotle? No, las altas chipotle es con esta. Por eso. ¿Y cómo es? Es re picante. Huele fuerte, pero huele rico. A mí me... Huele fuerte, pero huele rico. No sé si es este. Uy, toma. A ver. Uf. Me parece un maquido pando. Instructivo de cómo usted topa así con chiles. Ahorita ellos... No, los duenan. Eso no se debía hacer. ¡Ajú! ¡Qué corría para la clínica! A verlo, muchachos. Oye, a ver, ¿qué tal, Karen? Igual tú ya estás todo como... Ay, ya estoy... Ya estoy... Yo estoy agisoso, diríamos acá. Muchachos, quiero mucho, muchachos. Tengo ya la nariz peinada del olor. Ya estoy... ¿Quieres oler café? Ya estoy... No. Ya quiero... Es un darme una cerveza más bien para contrarrestra. Y viene el más... Para mí el más peligroso de todos. El pesto pesado. Al que todos tienen miedo. El habanero. Tengo miedo. Tengo miedo. Me acordé del señor que come chile habanero que... ¿Cómo se llama el hombre? ¿El come chiles? El come chiles. Uy, no, maricas. No, Rafa, no pusele canna. Bueno, huélelo. Me da miedo. Uy, güey. Uy, no, amor. Uy, qué gono. Treinta. ¿Qué pasa? Que no estoy exagerando. No estoy exagerando. Yo no... Ustedes no conocen. Yo no soy... Yo no siento exagerar. Va la madre. Yo no me... No, yo no... No. Mira, ¿sabes qué? A todos los me les mido. Pero a ese... Las huelotas. No. No, no. ¿Ya ve los ojos? No, huele. Huele. ¿Se le echó a rociar? No. A ver. Uy, jue puta. Perdón. Tapas el tóxico. Es una bomba. Auxilio. Uy, maricas. Esto huele a chile, 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 pero... Sí, esto es peligroso. Es como si cogieramos... Aquí era así, danger, peligro. Tóxico. No, mentira. ¿Sabes qué es jodiendo, no? No, lo como bajo riesgo. Bajo riesgo. ¿Sabes qué es jodiendo? No tomará mal. No, pero sí está muy... No. Sí, está... Es jodiendo, no tomará mal, pero va la madre. No, mira, ¿sabes qué te digo algo? Tengo este ojo picoso, tengo este ojo como ardor y solamente con el oliéndolo. No, mamita, cierre. Bueno, mis amigos, hemos hecho el unboxing de los chile, chilosos, mexicanos. Le tengo ganas a este. No, yo a este no. No, no, no. A todo lo demás, va, pero a este no. Oye, es el único que molió a chile full. O sea, esto es, a nuestro momento, en nuestro momento, nuestra percepción, en olores, esto es una pasita. No, todo lo demás son nuevas pasas comparado con el olor solamente, el olor pica. No, yo te iba a decir una cosa, y ellos a veces le echan hasta tres chiles sabaneros. Ah, sí, sí, en la salsa. ¿Sabes? Eso no pica tres sabaneros. Yo creo que de uno de estos, un cuartico. Yo creo que, no, un 16 sabo. Llévalo para allá porque huele mucho ají. Sí, sí. Bueno, esta bolsa está fuerte. Uy, sí, muchachos. O sea, ustedes dirán que exagerados, lo que pasa es, como les decimos nosotros aquí en Colombia, no consumimos el chile. ¿Y en serio esto? No, eso no. Da miedo, tengo miedo. Ay, ya sé con qué las voy a castigar cuando no me hagan caso. Tengo los dios picosos. ¿Cómo hace un chile? ¡Un chileo! Bueno, amigos. Ay, tenemos los dios picosos. Amigos, gracias. No, no, gracias. Se les quiere un montón. Déjenos su like, sus comentarios, recetas, cómo comérnoslos, cómo no hacerlo. Mejor dicho, de verdad tengo este ojo. Ustedes, muchachos, de verdad, no saben la felicidad que me da de tener. Tengo, me dio ganas de sonar a mí. Claro, de oler tanto. No, y con el aguadrimos fue que la acabaste. Sí, uy, no, no, lo abrí y me salió ese así. Uf, si no. Muchachos, yo no sé. Así que ustedes digan que el seco es diferente, no me importa. Ustedes saben que aquí estamos haciendo lo que más podemos. Gracias. Porque los queremos y queremos hacer las cosas muy bien. Así que gracias por vernos. Recomiéndenos qué podemos hacer con toda esta cantidad de tesoro, porque para mí eso es un tesoro. Y se les quiere ir. Chao, chao. Se les quiere ir. Chao. Chao.